A través del arte las personas nos volvemos más más humanos, se humaniza y se necesita alimentar el alma, se necesita alimentar el espíritu para que seamos mejores personas, una mejor sociedad. Convertí mi pasión en mi profesión porque creo que para mí esa es la clave de sentirte exitoso. Tenemos que seguir luchando por la excelencia porque el público esté acostumbrado a venir a ver obras y que digan caracho, esto se está haciendo en mi país. Aplausos de bienvenida para David y vos, por favor, ya no, yo que sentación no necesito por favor. Ay por favor, qué lindo, qué emoción, siempre esas fotitos emocionan, emociona recordar siempre. Pero es que tú has empezado muy chica, la verdad. Bueno, yo empecé muy chica en el colegio, en realidad yo desde chiquita creo que tiene que ver ahora que ya soy mayor, ya he entrado en la madurez de los 50, uno analiza muchas cosas y te comienzas a dar cuenta que, o sea, el porqué de las cosas en tu vida, ¿no? Y una de las cosas que me he dado cuenta recién, ¿no?, a esta edad es que esa falta de mi padre, mi padre murió cuando yo tenía seis años y claro, por mucho tiempo yo no sabía entender esa tristeza o ese dolor, ¿no? Entonces de alguna manera lo canalizas de las formas que a ti te hacen feliz o de las formas que a ti, digamos, te resuenan, ¿no?, en tu ser. Y en mi caso yo siempre me vi súper atraída por la música, por el baile, el teatro, la pintura, todo lo que tuviera que ser artístico, digamos. Y vengo de un colegio en donde, para empezar, el Santa Úrsula tiene este auditorio del Santa Úrsula, que es un auditorio importantísimo donde hay conciertos de música clásica de toda la vida, ¿no? Entonces, desde chiquita, y mis mismas profesoras lo recuerdan y me lo recuerdan, que cuando muere mi papi y yo tenía seis años, a mí me dicen, ¿no?, este, o sea, tu papá ha fallecido y yo era, ah, es como que no entiendes, ¿no? No entiendes. Es como que, ¿no querías procesar? Sí, yo creo que son mecanismos de defensa también, desde muy niños creo que también lo tenemos, ¿no? A esa edad, justamente. ¿A quién justo tiene seis años? Justamente, ahí tengo, sí, ahí tengo ya para cumplir seis años, así a mi papá debe haber muerto ahí a los pocos meses. Ahora, yo estaba ya en transición en el colegio, ¿no? En esa época había kinder, transición y de ahí primer grado y me cuentan las profesoras del colegio que el día que fallece mi papá, yo tenía una función para el día del maestro en el colegio y yo era la primera de la fila de las que dábamos, las niñitas que daban la vueltita, ¿no? Y seguramente estaba practicando para eso. Y yo era la líder de la fila, digamos, ¿no? Entonces, mi mamá me dice, no vas a ir al colegio, y yo le dije, no, tengo que ir al colegio porque tengo que hacer una presentación en el auditorio y yo soy la que tengo que llevar a mi fila, si no, si yo no voy, mis demás amigas no van a saber qué hacer. Era tu responsabilidad. Y esto me lo han contado muchos años después. Por eso te decía en este tema del análisis que me metí a talleres, esas cosas esas para encontrar, ¿no? ¿Dónde están? O para tapar, también. Definitivamente en esa época yo tapaba, pero ya cuando eres grande dices, quiero saber por qué tal cosa, o por qué motivo yo soy así o asá, o por qué pienso así o asá, y comienzas a analizar, ¿no? Entonces en uno de estos talleres hermosos que hice con la Miss Musa Hernández, ahí está mi papi, pues esa es la última foto con todos y con él. Esa es la foto de la casa de Malacón Balca, sí. Yo leí justamente que este es uno de los recuerdos que más atesora. Sí, es que esa casa, qué pena, que ahora ya como casi todo en Miraflores es un edificio inmenso, pero era una casa antiquísima, ¿no? De mis abuelos, de mis bisabuelos, mi papá la heredó y nos quedamos ahí. Yo nací en esa casa, era una casa inmensa, llena de cuartos, como verás, éramos diez hermanos. Pero era la más chiquita. Yo era la más chiquita. Yo era la menor. ¿Y qué recuerdas de ese día? ¿Te acuerdas algo de ese día? Del día que murió mi papá, más que del día, recuerdo, ah, de la foto sí, era una cosa maravillosa, ¿no? Todos nos habían vestido igualitas a las más chiquititas, los mayores ya estaban pues en lo suyo, pero me acuerdo clarito, por ejemplo, que Jessica, mi hermana, que la ves así con los brazos cruzados, andaba media molesta, ¿no? Porque la querían arreglar, la querían, y ella era pues, era una libre, un alma libre, feliz, ¿no? Y Betina con la lengua, sacando la lengua, atraviesa, ¿no? Y yo como diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué se portan mal mis hermanos, no? Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Yo siempre así como la chancona, ¿no? Además, su papá estaba joven. Mi papá joven, ahí era alcalde de Lima, estaba con un yeso, ahí tiene un yeso, en el brazo derecho se le ve como el saco... ¿Abierto, no? Sí, abierto, porque estaba con un yeso inmenso. Ajá. ¿Quién es el chachito? Chachi, ese es el que está encima, adelante de la otra columna, el que está con camisa negra y polo blanco. ¿Aquí, aquí? El del medio, sí. Ahí está, alrededor de autos. Sí, chachito. Ya tengo dos, dos de mis hermanos, imagina tú qué pena, ¿no? Que ya fallecieron, Eduardo, ¿no? Chachito hace un par de años y Soli, mi hermana, la que está a mi lado, que murió de cáncer. Lamentablemente, ella lo diagnosticó muy tarde y se nos fue. A ti también te diagnosticaron, ¿no? Sí, Betina, mi hermana y yo, las tres. Hereditario, ¿no? Puedes creerlo que no. Nos hicieron el examen famoso de genética y no. En el caso de Soli no sabemos, porque ella se nos fue y no se hizo ese examen. Pero en el caso de Betina y mío, sí nos hicimos exámenes y es hormonal. ¿Es hormonal? No es genético. Estaban propensas. Estaban propensas, sí, claro. Claro, eso ya nunca sabrás exactamente por qué. Pero gracias a ella, digo yo, nosotros estamos vivos. Claro, porque ya estaba más alerta. Porque tomamos una conciencia bien importante, ¿no? Antes de lo que le pasó a Soli era como que, ay, el cáncer de mamá ajeno, ¿no? A otras familias, a otras personas, no a nosotros. Pero subiste alerta y lo venciste. ¿Qué te puedo decir, claro? ¿Ya puedo decir que lo venciste? Bueno, dicen que, ay, está con mi profesora Teresa Quezada de piano, qué linda. Dicen que no se puede cantar Victoria hasta después de cinco años, ¿no? Eso es lo que dicen. Yo ya tengo en agosto, he cumplido dos años de mi primera operación, ¿no? Hoy septiembre, ahora de mi segunda operación. O sea, ¿qué? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Claro. Claro, estoy en camino. Estoy súper activa. No, no hay forma. Yo siempre digo, yo me voy a morir de cualquier cosa menos de cáncer. No me voy a dejar. Es posible que tú también. Sí, definitivamente, como te digo, gracias a lo que le pasó a mi hermana Solange, que desgraciadamente la perdimos, nos hizo tomar conciencia que realmente las mujeres muchas veces nos dejamos, ¿no? Nos dejamos sobre todo con este tema del trabajo y los hijos y la casa, que todo tenemos que hacer bien y tenemos que estar bien para los demás y cumplir con todo y ser responsables con todo y te dejas de lado, ¿no? A ti mismo. Y eso es tan serio, ¿no? Tan serio porque puede acabar con tu vida. Sin duda. Pero no hay que adelantarnos tanto porque nos habíamos quedado justamente en la época en que tú bailabas desde chica. Uy, no, desde chiquita bailaba, cantaba, hacía teatro. Todo me gustaba. Pero hay algo que tú has hecho y que te llevó ocho años, ocho años a Estados Unidos a estudiar piano porque tú querías ser concertista. Sí, yo quería ser concertista. Justo esa foto que salía antes era de Teresa Quesada, que ha sido la mejor pianista que ha tenido este país. De hecho, su hijo, Alberto Menacho, tiene una asociación en honor a su madre, que es TQ Producciones, Teresa Quesada, ¿no? Ella fue mi maestra acá en Lima y ella me preparó para irme a estudiar fuera. Entonces dice, mi bachillerato, mi maestría fuera y mi vida era la música clásica. ¿Cómo es, no? Cosas de la vida, tuve un problema en el brazo por querer cada vez más. Terminé mi maestría y yo no quería regresar a Perú tan rápido. Yo quería quedarme. Era tan maravilloso lo que estaba viviendo allá. Veía tantos artistas, Carla, y tantos artistas realmente genios, capísimos. Eran mi día a día, ¿no? O sea, en el comedor de la universidad entraban estos genios compositores, chelistas, violinistas, pianistas y todos eran cada uno mejor que el otro. Y yo los miraba así, realmente idolatraba a esta gente porque eran realmente verdaderos genios. Pero son ocho años de tu vida y pensando a futuro. Y encima pensaba quedarme más. Entonces me ofrecen una beca para quedarme y hacer un doctorado. Y dije, ay, Dios mío, esta es la mía. Me quedo un poquito más, ¿no? Para seguir aprendiendo. ¿Qué pasó? Y la audición para la beca era bastante fuerte. Había que aprender un montón de piezas de memoria. Y empecé a practicar como loca. Eran ocho, diez horas al día a veces. Y claro, el estrés, más la carga, la presión. Me salió un ganglio, se me inflamó acá en la muñeca. Pero eso ya fue llevando a otras cosas. Me dio síndrome carpiano, luego tendinitis. Lo dejaste pasar, digamos que no te viste a tiempo. No, 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 sí, me fui a ver a tiempo, claro. Ahí en la universidad mismo, el profesor, el maestro, no, te vas a ver con este, con este. Solo que me enyesaron, ¿no? Para paralizarme de alguna manera, porque si no iba a seguir practicando. Me enyesaron y eso fue lo que me empezó a complicar. Después de quitarme el yeso, después de casi ocho semanas de yeso, mi brazo era la mitad de esto. Y cuando empecé a volver a tocar, ahí se me complicó todo con la tendinitis. Y en ese entonces, porque estoy hablando hace muchos años atrás, me hablaban de una posible operación, pero tenían que abrirte el brazo. No es como ahora que ya todo lo hacen pues con, ¿no? Con láser o güey. Con láser, artoscopía, ya no. Entonces, esa es cuando, recuerdo clarito cuando me dicen eso, yo dije, no, no. Yo no me voy a poner, no a que me abran el brazo de esa manera. No te vas a exponer. No. Y la verdad que dije, no, 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 voy a esperar. Pero te estaban diciendo que se estaba acabando tu carrera como periodista. Prácticamente. Tenía que operarme o dejarla. Entonces, mi otra opción, porque siempre hay otros doctores con otras opciones, decían, descansa. Descansa un año y es muy probable que... ¡Ay, mi precioso! ¡Mira, mi precioso! ¡Ay, como primer enamorado! ¡Qué lindo, Henry! ¡Ay, mi precioso! Sí, mi fiesta de promoción, qué lindo. ¡Pero enamorado! Sí. Oye, ¿te acuerdas de él todavía? ¡Ay, cómo no! Claro, somos amigos, por supuesto. Somos grandes amigos hasta el día de hoy. Una linda persona. Sí, tanto cariño, me hacía tanto tiempo, ¿no? Y bueno, la cosa es que decidí venir a Lima de regreso. En realidad, no, ahí estoy haciendo una pequeña mentirijilla, blanquilla, como dicen, mi mamá me trajo de los pelos. Eso es la verdad. Me dijo, no, hijita, ya sí no tiene sentido que estés allá. Tienes que regresar. Hola. Déjanos cuidarte, déjanos, ¿no? Estar un poco acá contigo, a ver qué pasa con este brazo. Además, ¿no hubiera sido bien difícil para tu mamá dejarte ir? Porque eras la chiquita. Mi mamá sufrió a morir. Claro. A morir. Pero ella veía en mí, pues, alguien bastante decidido y tenía la suerte, como te digo, como tengo tantos hermanos, mi hermana mayor, Rina, siempre fue en ese sentido la que más me apoyaba en mi carrera. Ella era artista plástica y ella, como dice mi papá, la hizo estudiar administración, ¿no? Para estar con él en las empresas de mi padre y Rina no se dedicó por completo al arte. Entonces, Rina decía, deberían dejar a Denise que haga realmente lo suyo, o sea, y ella fue la que me ayudó a convencer a mi mamá. Ahora, ella siempre ha sido tu cómplice. Esa es con Lucy Telge. Ahora, la vamos a dejar un ratito a tu hermana porque ella ha sido tu cómplice y yo sé que ha sido tu cómplice de otras cosas más. Aquí con Lucy Telge. Sí, acá estás hoy, ya está. Ahí está. Yo siempre era la segunda de la fila porque nos ponían de más grandes a más chiquitas. Claro, altísima. ¿Cuánto mide eso usted? Uno setenta y cinco. Claro. Que no era tan bueno para el ballet acá en Perú. Claro. No, porque para nosotras, acá en el, nosotros éramos el cuerpo de baile. En el cuerpo de baile la complicábamos a Lucy siendo nosotras tan altas. Entonces, ya, Lucy hacía coreografías y se inventaba cosas para tenernos adelante y luego continuar con la fila. Pero llegar a ser solista con ese tamaño, con las puntas y con los hombres que teníamos acá y que te carguen. Era prácticamente imposible. Ok, pero tú debutas con diecisiete años en el ballet. No, 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 no. Esto es ya en las presentaciones del ballet municipal de Lima, que en ese momento era el ballet de Lucy Telles, ¿no? Claro. Yo de chiquita bailaba primero con Diana y Fanny en la academia de Dimitri y después ya me pasé a ella donde Lucy. Ah, ok, perfecto. Ahora, tu madre te trae de los pelos. Sí, me trae de los pelos. Te trae de los pelos y tú dices, ¿y ahora qué hago? Y por suerte, como de alguna manera siempre he sido inquieta, allá cuando tuve la oportunidad de estar en la universidad, cuando haces tu bachillerato te dan la posibilidad de hacer tu grado mayor y tu grado menor. Y vi esta carrera hermosa de teatro musical y dije, wow, eso abarca todo lo que a mí también me gusta. Yo voy a concentrarme en la música clásica porque yo solo quería ser pianista clásica, pero mira qué bonito esta otra parte que me gusta, que también involucraba pedagogía, que también me encantaba enseñar. Lo voy a tener como mi grado menor. Entonces saqué mi grado menor en teatro musical. Entonces ya tenía eso también como un feedback, ¿no? Entonces cuando llego al Perú, obviamente eso de relajarme y quedarme descansando un año iba a ser imposible para mí. Entonces pedí trabajo en mi colegio, ¿no? Y me dieron trabajo como asistente de las profesoras que fueron mis profesoras de música. Entonces yo las ayudaba a ellas con todo, con los coros, con la orquesta de off que teníamos en el colegio, a Rosita y a Pilar Madalengoyta, que adoro. Ellas fueron mis grandes mentoras en todo esto, ¿no? Y entonces empecé a trabajar ahí, pero también yo ya venía con este bagaje, como te digo, de teatro musical. Y las chicas pues en el coro típico que habíamos hecho todo el día, yo le dije a Rosita y a Pilar, ¿qué tal si hacemos un musical? ¿Qué tal si dirigimos un musical? Si cambiamos un poco, ¿no? Distinta. Claro, venimos de un colegio pues sumamente austero, ¿no? Madres alemanas. Y me dijeron, mira, este colegio es muy austero, no lo vemos por ahí. Ahora tiene un auditorio maravilloso. Siempre, siempre, el auditorio fue siempre maravilloso, pero efectivamente todo muy clásico, efectivamente muy austero. Nunca hemos ido de hacer grandes shows con grandes despliegues, pero sí un gran talento musical y artístico en general. En el colegio se ha ayudado mucho a eso, se ha promovido mucho la música. ¿Por eso la de Santa Úrsula? Del Santa Úrsula, sí. Entonces en ese momento le ofrecí a la directora, le dije, si usted me permite déjeme a mí armar el proyecto y yo sé que es un colegio que no tiene el dinero para hacerlo, pero y si yo lo consigo y cómo lo vas a conseguir, déjeme averiguar, ¿no? Y entonces en ese momento yo ya había trabajado a los 16 y 17 años, cuando era así bien chivola, con Horacio Paredes, ayudándolo en cosas de teatro y él había producido varios musicales donde yo había actuado. Entonces Horacio me dio los tips, me dijo, mira, fácil, tú llamas a algunos papás del colegio que tengan empresas, les ofreces el programa de mano, la contracarátula tanto, la media página tanto, genial. Entonces Horacio me dio esos tips de producción y yo nunca en mi vida había producido nada, pero con las ganas de hacer las cosas, simplemente así fue. Era las chicas, chicas, ¿quién tiene, quién de sus padres, a ver, trabaja en Inca-Cola? Y el mío, ¿quién de sus padres trabaja en tal banco? Y así fui consiguiendo de alguna manera los datos y llamé a los padres, le dije, miren señores, soy Denise Diboz, profesora de su hijo en el colegio, disculpen la molestia, pero vamos a hacer este espectáculo lindo para fin de año, estoy buscando auspicios para poder alquilar luces, sonido, escenografía, para que sus hijos tengan un, sus hijas, pues colegio de mujeres, tengan un show precioso, ellas están muy entusiasmadas, les voy a, por supuesto, mándenos por Mel, y así fue. ¿Cuál fue el espectáculo que montaste? Fue un libreto creado por mí, yo no soy dramaturga para nada, en ese momento me robé así como un sueño de una noche de verano, yo le puse sueño de una noche de diciembre, porque era en diciembre, y yo tenía mucho material de musicales de Disney, material me refiero a pistas ya grabadas, con toda la orquesta, tenía La Sirenita, El Rey León, Pocahontas, Aladino y Bella y la Bestia. Entonces, cuando la madre me dice, Denise, eso va a ser imposible, del colegio que eran 900 alumnas, por decirte, como 700 se habían inscrito, ¿cómo vas a hacer? Le dije, bueno, voy a poner, este, digamos, reglas un poco más, más, más duras, más estrictas para que, ¿no? Se queden realmente las interesadas. Entonces, volvimos a hacer una segunda circular, 500 se quedaron. Casi. Y ahí casi me muero. Entonces, ahí lo que decidí, dije, bueno, bien fácil, ¿no? Cinco musicales, 500 entre 5, 100 niñas por cada musical, de cada musical elijo tres canciones cada musical, eso quiere decir que puedo dividir 33 puntos, 3 de niñas en cada ensayo, y así hice. De 2 a 3 ensayábamos con 33 niñas, de 3 a 4 con otras 33, de 4 a 5 con otras 33, y así hasta diciembre, entonces fue todo el año de preparación, y las chicas venían una vez por semana, porque solo les tocaba su canción dentro de un musical. Y todas participaron. Todas, las 500 participaron, fue hermosísimo. Ahora, que os traemos que ir a la pausa, pero ya se habrán dado cuenta que este fue la semillita, ¿no? Este fue el inicio del peludio. Este fue la semillita del peludio. Y estas niñas, la mayoría, casi todas, no, todas, todas las niñas mujeres de la lomenicia rebelde fueron de Santa Bursuna. O sea, fueron de ese semillero. Sí, exacto. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando sobre delitos. Gracias. 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 Esta es la primera obra oficial de preludio. Sí, y justamente por eso se llama preludio, ¿no? Como yo venía del mundo de la música, quería ponerle un nombre a la asociación cultural que tuviera algo que ver directamente relacionado a la música, ¿no? Entonces el preludio es la pieza que se toca antes de un gran concierto, antes de algo más grande. Entonces yo dije ya, el preludio tiene que ser algo que me diga el inicio de algo más. Ahora sí empezamos. Aquí entra tu cómplice. Ahí entra mi cómplice, sí. Porque si bien tú habías mencionado que... Ay, me cae cara chibola. Mira, sí. Porque tú eras María Bontrata. Sí. Entra porque tú me decías que no sabías nada de administración. Claro. Estabas aprendiendo la parte de gestión. Claro. Obviamente tu cómplice. Exacto. Entonces Rina, mi hermana, me dice, no, sí, yo te ayudo, vamos, abrimos preludio, ¿no? Entonces así fue. Y empezamos a... Primero fue la novicia rebelde y de ahí ya continuamos sin parar, ¿no? Entonces, la verdad, a veces me preguntan, ¿cómo haces para seguir? La verdad que este país es muy difícil para hacer, para tener una asociación cultural sin fines de lucro, ¿no? Porque si yo tuviera mi propio espacio, mi propio teatro, yo podría decir que podría convertirme en una industria teatral. Porque al tener un espacio propio, entonces puedes continuar y continuar y continuar y puedes hacer un negocio de eso. ¿Pero has pensado tener un teatro? He pensado mil veces. Lo tuve en una versión muy pequeña, una época en una casa en Javier Prado, y es lo más esclavo que te puedes imaginar. O sea, yo vivía 365 días sin tener nada de vida, nada. Entonces ya a estas alturas y sobre todo después de mi cáncer no estoy dispuesta a sacrificar tanto de mi vida, sobre todo con mi hija, ¿no? Y aparte el tema de las ganancias, o sea, no lo digo solamente de las ganancias, sino que el, digamos, el balance económico no debe ser muy... Exacto. O sea, entonces, si tú tienes claro, si yo tuviera un espacio donde yo puedo, por ejemplo, el año pasado, con el éxito de Cabaret Rotundo, dejar Cabaret que ruede, que siga por seis, ocho meses, diez meses, lo que dé, eso es un gran negocio, ¿no? Un gran negocio. Lamentablemente, en nuestro caso, no debería decir lamentablemente, afortunadamente tenemos esta coproducción con la Municipalidad de Lima y podemos estar en un teatro tan hermoso como el Teatro Municipal. Pero el Teatro Municipal, ahí sí puedo decir lamentablemente, tiene que ocuparse de otras agendas y tiene un cronograma lleno donde no puede darnos tantos meses. Pero, ojo, Denise, eso es mientras te lleves bien con el alcalde de turno. No, a Dios gracias, a Dios gracias puedo decir que eso, en nuestro caso, no ha tenido nada que ver. Es un convenio que tiene preludio con la Municipalidad de Lima y es un tema por la perseverancia que hemos tenido, ya vamos más de 15 años, nosotros hemos pasado por el gobierno de Andrade, el primer gobierno de Castañeda, el gobierno de Susana Villarán, el segundo gobierno de Castañeda y ahora el gobierno de Muñoz. Entonces, estamos, nosotros trascendemos gobierno, no tenemos nada que ver con la política, nosotros vamos a nuestro trabajo. Obviamente, siempre hay una relación con la gente que trabaja para esa administración. Ahora, voy a hacer un paréntesis, ya que mencionas política, porque tu abuelo ha sido alcalde, tu papá ha sido alcalde, y digamos, tú mencionas política y... ¿Alguna vez te propuso hacer política o te llega altamente la política? No, sí, sí, he recibido un par de propuestas algunas veces para ir al Congreso y en algún momento también lo pensé, pero todo esto antes de lo que me ha pasado. Claro, claro. En un momento lo pensé, pero también, ¿qué sucede? Inclusive, hace mucho tiempo también me invitaron para ser regidora. ¡Ay, qué linda foto! Son mis talleres. ¿Qué es mi hijita, la paloma? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con los ojos cerrados y los brazos arriba. ¡Ay, una delicia! Esto me llena de vida, pues. Entonces, efectivamente, si tú ingresas a algún tipo de cargo político en la municipalidad, por más que sea cultural o lo que sea, yo tendría que dejar mi puesto en preludio y esa no es una opción para mí. Y eso no es una opción. No, entonces, por eso es que... porque serían conflictos de intereses. Entonces, prefiero seguir con lo mío. Siento que hacemos patria a nuestra manera, ¿no? Desde nuestra trinchera, como se dice, mira, esta obra sobre todo, ¿no? Todos vuelven... De esa vamos a hablar, pero no nos adelantemos, porque primero quiero hablar sobre las obras que de alguna manera fueron como que... El inicio de preludio fue, obviamente, la de los Bondraff, ¿no? La noicia rebelde, pero luego vinieron obras de Broadway, que se pusieron en Broadway. Entonces, el trabajo ahí, este... no nos adelantemos, señores, ¿no? Entonces, de pedir la licencia, ¿cómo se hace todo este trabajo? Bueno, que además fueron súper vistas. Ahora, bueno, esa fue Chicago, que fue la obra que llevó a Marcos Zunino a estar en Chicago Broadway. Exacto. ¿No? Marcos Zunino ha sido el único peruano que ha estado en Broadway en la obra de la producción de allá. Ok, pero fue Emmett el que lo puso en la palestra, ¿o no? ¿Fue quién, perdón? Emmett, o sea, en Cabaret. En realidad, exacto, fue el MC de Cabaret quien, o sea, con ese video, ya John Kander, que es el autor, le mandamos el video ya... A ver, Marco ya tenía una relación previa con él, pero cuando lo vio dijo, wow, ¿no? Y, este... entonces, después tuvimos una relación muy linda con un amigo peruano que es productor en Nueva York y Carlos Arana fue el que se ocupó de hacer todos los contactos y... ¡Qué bueno! Sí, la audición de Marco, hasta ahora lo dicen los productores, fue una de las mejores audiciones que han tenido, si no la mejor, para Billy Flynn en Broadway. Ahora, hiciste una asesina. También, en Chicago éramos todas asesinas, claro, en Chicago, en esa época, está basado en un libro que habla sobre las mujeres de los años, de los finales de los 20, donde estaban hartas de estos maridos, ¿no? Que les hacían de todo y las mujeres ya, en actos de desesperación... Amosadas en diferentes sentidos, ¿no? En diferentes sentidos, y las mujeres no tenían ningún derecho, ¿no? Ahora que estoy viendo, que recién me he vuelto un poco de ver series en Netflix, estoy viendo todas esas series, pues, de las chicas del cable, un montón de series que, efectivamente, ahí ves, ya, digamos, te hace entrar en esa parte de la historia. ¡Qué terrible! O sea, las mujeres no podían hacer nada. No tenían derechos a hacer nada. Entonces, ¿qué momento tan terrible para pasar, que han pasado las mujeres, ¿no? Y que hoy por hoy, gracias a muchas de ellas que han luchado por nuestros derechos, estamos donde estamos nosotros ahora. Ahora, ¿qué tan difícil es sacar los derechos en Broadway para poner en ese momento? Ahora es un poco más sencillo, en el sentido que está todo mucho más a la mano a través del Internet. Ah, ok. Cuando empecé con la novicia rebelde, fue mucho más difícil llegar a ellos, mucho más difícil. Es más, yo tuve que viajar a Argentina porque Osvaldo Catone, que él había sido el único peruano que había hecho musicales antes, me ayudó bastante. Me dijo, mira, estos argentinos te pueden ayudar porque ellos tienen sociedad con agencias de Nueva York y te ayudan. Yo viajé a Argentina para conectarme con esos argentinos para luego llegar a Broadway y así poco a poco, ¿no? Ahora es más sencillo porque ahora ya conozco a ciertas agencias donde tengo un nombre, un teléfono a quien llamar y a quien averiguar. Pero igual es todo un trámite, es todo un trámite que cualquiera, así nunca lo hayas hecho o lo hayas hecho tantas veces como yo, tienes que seguir todo un papeleo y un trámite bien, ¿no? Es bien estricto y, bueno, tener todos los ítems que ellos te piden en línea, ¿no? Mira, ya ves, a eso es a lo que me refería. Sí, ese fue el primer cabaret, ese fue el primer cabaret con Marco, que ahí yo también me valentoné y era la... Sí, te diría la chorada. Sí, la veterana, era la cabretera veterana, era como la líder ahí del grupo y después me daba un roche horrible ver ese video, ¿cómo te puse? Ahora ya no me gusta verlo. Escúchame, pero ¿Zunino se ha convertido en tu actor fetiche? Y eso seguramente te lo han preguntado 50 mil veces. Sí, me lo han preguntado mil veces. Lo que pasa es que como yo lo veo mucho más que eso, Marco Zunino es mi socio, es mi partner, o sea, Marco lo conocí en la novice rebelde. ¿Y cómo fue? Fue de esas cosas lindas que te regala la vida y yo salía, no, perdón, yo llegaba a mis clases de canto con Margarita Ponce, entraba a mis clases y me sentaba así en un sillón a esperar porque todavía el alumno anterior estaba adentro con ella cantando y escuchaba esta voz, era obviamente de un chico joven, hermosa, que cantaba y decía, ¡guau! Y yo justo buscaba un Kurt para la novicia rebelde, el famoso cartero nazi. Entonces justo lo estaba buscando y cuando él sale, le digo así de frente, soy Denise y vos voy a hacer esta obra, no sé qué, no sé cuánto, ¿te interesa hacer una audición? Sí, sí, claro, dame mi teléfono. Y de ahí nomás salimos a conversar, nos juntamos, fuimos súper amigos. Mira esa foto, Dios mío, o sea, esa imagen, sí. Es que es fuerte como contenido. Es fuertísimo, caballito, es fuertísimo. Pero es buenísimo. Pero es buenísimo, claro, es el desparpajo total, es la libertad absoluta de estos personajes. Y en el fondo el tema también es fuerte, ¿no? En el fondo es muy interesante, o sea, que es lo que con Marco hablamos desde esa primera vez. Él tenía esa misma visión que yo. Los musicales, que los dos somos loquitos apasionados de los musicales, cuando realmente uno los conoce, porque yo siempre digo, y la mayoría de personas tú sabes, tú no puedes amar algo que no conoces, ¿verdad? Entonces, muchas personas dicen, ay, a mí no me gusta el teatro musical. Y yo le pregunto, ¿cuál has visto? Muchas veces te dicen, ninguno, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir algo que no conoces? Entonces, efectivamente, sí hay musicales que son muchísimos más ligeros y que no necesariamente tienen un gran contenido atrás. Ahora, Denise, nos tenemos que ir a la pausa, pero no sin antes preguntarte, ¿por qué el cambio, que ha sido maravilloso también, y es apostar por lo nuestro, en el tema de Chabuca y en el tema de Todos Vuelven? Yo particularmente... Tengo motivos bien importantes para contarte. Ya, entonces, nos vamos a la pausa y regresamos para que nos los cuente. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Esta es la última que yo he visto. Este año. Y ha sido maravilloso, sí, este año. Y acá hay poemas, hay canciones, nuestras, historias. Es impresionante toda la fusión que se ha hecho. Y además es intensa, todo el tiempo es intensa, ¿no? Sí, mira, yo tengo que confesar que desde toda mi vida he sido amante de Chabuca, por ejemplo, de Chabuca Granda, ¿no? Siempre me ha sido como mi... O sea, si tú me preguntabas qué es lo que más te gusta de la música peruana, yo te decía Chabuca Granda. Desde chica, toda la vida. Cuando yo empiezo a hacer lo del teatro musical, me doy cuenta que efectivamente es un género que no nos pertenece a los peruanos, como género. No es como la ópera también, la ópera es un género europeo. Acá hay que aprender, hay que traer maestros. La misma Lucy Telgue, ¿no? Que tiene un ballet maravilloso, Lucy trae coreógrafos de fuera. Siempre hay un intercambio. La gente de ópera trae el director de fuera. Siempre hay un intercambio porque son géneros efectivamente que están muchos más avanzados en otros países. Entonces, el teatro musical efectivamente es un género que nace en el West End, en Londres, en Broadway, en Nueva York. Y por eso fue que empezamos a traer estos musicales de Broadway. ¿Para qué? En mi pensamiento a futuro, o sea, yo siempre tenía un poco de visión a futuro, despacito y lento, sin apurarme, poco a poco, ¿no? Pero con esa mira a, ok, eventualmente tenemos que hacer nuestros propios musicales. Soy peruana, somos todos peruanos, tenemos una identidad inmensa, una música riquísima, un país demasiado maravilloso como para no empezar a explotar eso en el género del teatro musical. Pero teníamos que aprender, Carla, teníamos que nosotros como equipo, me refiero como directores, como coreógrafos, como director musical, director escénico, escenógrafo, todos como equipo creativo, teníamos que aprender de los maestros. Y los maestros son estas obras de Broadway que hemos ido trayendo para aprender. Jesucristo Superstar, El Jardín Secreto, Chicago, El Chico de Oz, todos estos musicales, Sweet Charity, todos nos han ido enseñando sobre los procesos del género. Pero cuando ya lo has fusionado dentro de nuestro género. Exacto, entonces ahí vino la primera, la primera joyita que fue Déjame que te cuente, ¿no? Con Déjame que te cuente nos sentamos con el equipo, Mateo Quiarela, Marco y yo, primero los tres, de ahí invitamos a César Vega, que también es mi director musical hace muchos años, Juan Pablo Lostanao. Nos sentamos y dijimos, ok, ya estamos listos, pero vamos a empezar con Chabuca. Claro, claro. ¿No? Con Chabuca. Empezamos con Chabuca, pero fusionamos mucho, ¿no? Era esa Chabuca que de la mano, con Teresa Fuller, su hija, entendimos y comprendimos cosas hermosas que la misma Chabuca deseaba. Claro, con investigación. Que la misma Chabuca escribía y decía, yo quiero escuchar algún día mi música en disco. ¿No? Le decía a sus hijos, que había estado en el estudio 54 en Nueva York y regresó al email y le dijo, quiero escuchar mi música en disco. O sea, en el género, en disco music, ¿no? Así era Chabuca. Ella quería, siempre veía más adelante. Entonces, con todo este estudio que hicimos y de la mano con Teresa Fuller, Mateo nos presentó un guión realmente brillante, donde todo se hizo a través de las cartas de Chabuca. Entonces, conocimos más de su música a través de sus propias cartas. Ok, pero a diferencia de Todos Vuelven, y vamos a correr un poquito. Claro, ya ahí avanzamos. En Todos Vuelven, tienes una puesta en escena, además haces una mezcla con gente de Kimbafá. Exacto, de todo. Culturalmente es tan rico. Es que ya en Todos Vuelven, ya que era el siguiente paso después de Chabuca, ya en Todos Vuelven hemos escrito un guión. En el guión de Chabuca contábamos y narrábamos las canciones a través de las cartas de Chabuca, como a través de su memoria. Y yo era una especie de símbolo de Chabuca que iba narrando, sin pretender jamás imitarla a ella, pero era una especie de narradora que te iba llevando a través de estas cartas. Ya en Todos Vuelven hemos creado un guión. Nos volvemos a juntar con el equipo. En este caso, sumamos a un nuevo director que es Carlos Galeano, un director joven, brillante. Y Mateo nos dijo, yo escribo y Carlos dirige. Entonces nos fuimos sumando en equipo, igual con César Vega, con Juan Pablo Lozanao, a crear todo, con Guillermo Isa en toda la escenografía, Alex Segura, el vestuario. Y fuimos creando todo desde el inicio. Y lo primero que hicimos fue elegir las canciones más emblemáticas. Las canciones que tenían que estar contigo, Perú, tenían que estar. Muy maravilloso. Y entonces cuando sale la canción de Todos Vuelven, dijimos, ah, este puede ser un buen título. Y ahí empezamos a tejer poquito a poco la historia. Entonces sabíamos que no podíamos tocar toda la historia del Perú, casi 600 años, imposible. Pero podíamos centrarnos desde la conquista, la independencia, y qué pasa con el Perú más o menos. Ahora, Denise, pero si bien es teatro, los musicales... Esa escena fue maravillosa, la escena de Rosa Merino. Mucha gente no tenía idea quién era Rosa Merino y que fue la primera mujer que cantó el himno nacional. Y cómo lo cantó y cómo se quebró ella. Y eso de alguna manera lo teatralizamos y llegó a la gente, ¿no? Ahora, hay mucha gente que tal vez está conociendo tu faceta de teatro, pero hay gente que te conoce más en tu faceta de televisión. Sí, hay de todo, ¿no? Y acá tenemos una semblanza tuya de lo que has hecho en la televisión. Ella es la única, José Simón. La verdadera Condesa Sabrina Dífernesa. No, no, Girasol es... ¿Cómo te atreviste? ¡A mi vista, trepadora! ¿No te bastó con metertele por los ojos a Roberto, no? Tenías que andar con los dos. ¿Pero qué es lo que están esperando para llamar a la policía? Es de Yanela, es de la niña que está de novia. Parece de Yanela. Ah, no, esa no. Esa soy yo, la de rojo. Sí. Pelo rojo. ¿Es capaz de llamar a avisar? Rojo, rojo. Sí, me pintaré del pelo. La rabia y la cólera que le pinta al pobre Duane. ¡Qué rabia! ¡Qué cólera! Sí, porque había hecho apocalipsis antes de eso con el pelo rubio, entonces los de Iguana me pintaron el pelo para ser distinto. Huele a falso, a tramposo. No sé, no sé si sea falso o tramposo, pero lo que sí me parece que es misterioso. Chivola, qué rico, ¿no? Sí, chivola. Que sea la última vez que ocurre hacer una cosa así, ¿me entiendes? Hay zonas muy peligrosas en Lima, no puedes estar haciendo esto, no te puedes bajar del carro como una loca para hacer tus necesidades. ¡Qué cosa! No, 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 cinco minutos. La vida la puedes perder en muchos segundos, sobre todo en zonas como esta. Y celo, tremendos talentos, Yiselita y Carolina. Y además, una chica decente se aguanta. Por favor, prométeme que no vas a volver a decir, tengo que orinar. ¿Ya? Se dice, discúlpenme, ¿puedo ir al baño? Gracias a la serie, amor. Bueno, no, disculpan, pero más... No, no, definitivamente, ya la gringa es de las mías, ¿sabes? Se nota, se nota lejos, a ella no le gusta nada de esta finura, toda esa vaina, ¿no? Más bien, ya que estamos así como que en confianza, ¿no? No, Juan Drecito, qué divertido fue. Qué divertido. Tu pelo, ¿es rubio, rubio o rubio con tu plata? Porque si es con tu plata, yo necesito el número del tinte porque quiero teñirme de rubio hace tiempo. Y es el que las rubias se divierten más... Era tan difícil no matarte de la risa en las escenas. Era tan difícil. ¿Era verdad que te robaste a la hija de la Pocahontas? ¡Eso no es verdad! La prensa anda inventando mentiras. A ver, ¿cómo queda tú? Yo me quedo con tu patata. Sí, Anita Miller, espectacular, espectacular. Aparte, entré por cuatro capítulos y me quedé todo el año. Fue una maravilla. ¿Pero sabes por qué es una maravilla? Porque creo que tú le dices la lección a los Maldini, espectacular. Eso era. Y tú sabes que todo comenzó en una conversación con Efraín. Estábamos conversando con Efraín. Éramos jurados los dos de pequeños gigantes de un concurso de talentos para niños. Y de broma, broma. Ay, Efraín, ¿cuándo me llamas? Pues yo quiero ser la empleada doméstica de la Casa de los González. Le dije, ¿por qué siempre rubia? Yo tengo que ser con la pituca. Le digo, no, pues yo quiero ser la... Yo lo tengo asimilado. Yo quiero que vengan del Pozuzo a hacer este, ¿no? La doméstica de la Casa de los González. Y Efraín se empezó a matar de la risa. Y al día siguiente me llaman, obviamente no para eso, sino para ser la pituca más más, que no hacía sentir mal a Ivón, así como Ivón hacía sentir mal a los Maldini, ¿no? A los González. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero invítalos, por favor, porque están en obra. Estamos en un nuevo musical. Estamos en un año muy, muy contentos porque pudimos hacer Todos Vuelven, que es lo nuestro, lo peruano. Pero estamos felices de hacer este musical que se llama Madres, el musical, Carla, que habla sobre la vida de cuatro madres, ¿no? Y cómo es esa vida tan llena de caos, llena de locuras, pero llena de tanto amor, ¿no? Entonces trata de esta chica que va a dar a luz y las demás amigas le están haciendo un baby shower. Son canciones realmente espectaculares, con una letra que realmente te toca, te llega. Giovanni Cixi es el director, Yanela Neira, Rosana Fernández Maldonado, Erika Villalobos y Alexandra Graña. ¡Una cosa es asfa! Las cuatro están fantásticas, no solamente actuando, cantando, precioso. El público se está conectando de maravilla. Hoy día me metí a Teleticket y no podía creer, ya teníamos las entradas para este próximo fin de semana, semanas prácticamente agotadas. Gracias por eso, porque tenemos ocho semanas, que es muy poco, pero hemos trabajado durísimo. Este es un musical también de Broadway y la autora estuvo aquí con nosotros. Se acaba de ir ayer, estuvo desde el jueves pasado, ha estado conmigo las 24 horas del día, hemos estado yendo a todos los sitios que he podido pasearla, le hemos llevado a Lurín, le hemos llevado a La Huaca, Puyana, le hemos llevado a algunos museos, obviamente por Barranco, por los baños de Miraflores y, por supuesto, a comer muy rico. Claro. Ha estado comiendo ceviche, ají de gallina, todo decía, me muero por la comida, pero Ana vino ella con sus dos hijos. Ahora, Denise, ¿sabes que no podemos dejarte sin fastidiarte con lo que pasó hace un tiempo? Ah, por supuesto, no vayan. Por supuesto. Bueno, por supuesto, lo tengo asumidísimo, así que ya saben, Madres, el musical, no vayan, ¿ah? No vayan porque... No, en serio. No tiene que ser la frase completa, pues. ¿A dónde? No vayan a dónde. Yo no sé si me reí. No, fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Pero yo no sé si me reí más con lo que la entrevista en sí. O con todos los memes. O con todo lo que pasó después. Claro, lo que pasó después fue increíble porque la verdad que sí, yo acepto, o sea, yo estaba entrevistándolo a mi cochita y fue maravillosa, en el programa me pedían, el productor me pedía, concéntrate en todo el tema de él como músico, como sonero, no le permitas entrar en chistes, no le permitas entrar, céntralo, porque él quiere hacer una entrevista seria. Sí, sí, sí. Entonces estábamos hablando de músico, músico, estábamos así, ¿no? Y de pronto sí, porque una vez yo estaba en Nueva York, no sé cuándo, pasó un niño, me gritó, no vayan, y yo de lo más concentrada, ¿a dónde? Y quedó, ¿ah? Y ¡plac! Me tomaron la foto y ahí quedó para siempre, Dios mío, pero bueno, ya está. Como dije, no tengo calle, pero tengo correa. Eso es lo que quería escuchar. Gracias, gracias, Carla. Oye, un placer, un placer, muchas gracias. Y acá nos sumamos nuestro selfie, por supuesto. Selfie, selfie, selfie. Nos vemos, chao. Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!